Recibimos a 20 estudiantes de la Escuela Técnica Nº 7 de Buenos Aires para realizar la actividad de Discover Data. Este evento se llevó a cabo en colaboración con Oracle Education Foundation y Junior Achievement Argentina. Lo que me gustó de la actividad es trabajar con equipos, ya que al principio teníamos personas que no los conocíamos y después tuvimos la oportunidad de romper el hielo con actividades que nos daban nuestros coaches. Para mí esto es súper importante para los chicos porque los motiva para un futuro en lo que ellos tienen que aprender que las tecnologías y el futuro de la educación están de la mano. Personalmente siento una gran satisfacción al trabajar con chicos porque me retroalimento de ellos, de sus conocimientos, de lo que puedo aportar, de lo que puedo aprender de ellos. Trabajar con los voluntarios, el que nos brinden conocimiento, el ayudarnos, preguntarles cómo hicieron para entrar, qué estudiaron y muchas cosas que se pueden aprender de ellos. Y así fue como los chicos pudieron plantear soluciones y poder desarrollar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y todas habilidades que los permiten acercarse al mundo del trabajo. Música 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 Música